Jerónimo Sims, primer artista boliviano de la nueva generación en unirse a la familia Sony Music, el tarijeño firmó con el sello musical y presentará este 27 de octubre su primer canción video. Con 17 años recién cumplidos, hijo de padre boliviano y madre estadounidense, nació en la colonia Altarija, evolucionó como artista en Santa Cruz de la Sierra mientras en las redes sociales ya lo seguían millones y ahora cruza la frontera para instalarse en Buenos Aires, con ganas de dar su gran salto hacia la música. Jerónimo Sims firmó su primer contrato discográfico y se convierte en el primer artista de la nueva generación de Bolivia que se une a la familia Sony Music, es una gran oportunidad, muy lindo lo que estoy viviendo y espero que esto les abra las puertas a otros artistas, porque en Bolivia hay mucho talento. Que felicidad ser yo el primero, dice Jero en modo punta de lanza para sus colegas compatriotas, me encantaría ser el primero de muchos, no solo el primero, tampoco me gustaría ser el único, ojalá esta explosión sea enorme y para todos. Hay industria, los celos entre los artistas han pasado de moda y está buenísimo colaborar, asegura. Cuando era chico, Jerónimo desayunaba rock, su mamá lo despertaba con canciones adultas que calaron hondo en su educación sentimental. Ella nunca me ponía temas infantiles, escuchábamos Guns N' Roses Oversuit desde las 6 de la mañana, full volumen. Desde ahí que mi gusto por la música es todo, no tengo recuerdos en los que no suene música. Cuenta, una abuela enamorada de los cantantes románticos y las peñas que convocaban sus tíos cada fin de semana en las que rendían culto al folclor boliviano y al argentino fueron determinantes para contagiarse las ganas de hacer música. Pues su primer tema lo escribió a los cinco años, se llamaba La Cholita Marinera. En Bolivia, la cultura de las cholitas es enorme y hermosa, recuerda a Jero, y a los seis se inventaba canciones de amor. En paralelo, también fue desarrollando su expresividad en teatro y pintura. Durante el encierro pandémico, Jero afinó el oído y afiló el lápiz al proponerse una rutina ardua pero satisfactoria. Crear, al menos, cinco canciones por día. Estaba desde las nueve de la noche hasta terminar. Me bajaba type bits de distintos géneros y escribía sobre ellos y me dormía a las diez de la mañana habiendo hecho cinco, seis, siete temas. Recuerda sobre ese tour de force compositivo que le otorgó disciplina y elasticidad de estilos. Como la gran mayoría de su generación, Jerónimo encontró en las redes sociales un canal natural para contarle al mundo quién es el líder que está hecho. Sus perfiles de Instagram y TikTok ganaron masividad de forma exponencial y millonaria, alimentados por contenidos en los que fue dejando pistas de su incipiente talento y vocación musical. Ahora, ese público al que fue regando a través del tiempo, está por sorprenderse con lo nuevo de este fan de cine. Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Abel Pintos, Harry Styles, Luis Miguel y Badruboni.